bienvenidos a un nuevo vídeo de terraria en este caso vamos a estar haciendo el celular y para eso vamos a necesitar estos objetos que ven a continuación con estos tres objetos que están dentro de este cofre es como se hace el celular pero no vamos a ir todo junto vamos paso a paso para que puedan ir viendo exactamente qué es lo que necesita pero antes les voy a dejar acá en pantalla unos segundos toda la información de lo que se necesita y cómo es que se tiene que hacer el celular después de eso vamos a ir paso a paso viendo todo nuestro primer objeto es el reloj de oro que se crea con 10 lingotes de oro o su contraparte se va a crear el otro reloj y una cadena este no se craftea en una mesa de trabajo sino que se craftea en una mesa con una silla normal la verdad es algo raro pero bueno así se craftea como pueden ver ahí está así que lo obtenemos y tenemos otro reloj de oro más nuestro siguiente objeto es el medidor de profundidad que nos los da cualquier murciélago salamandra y lo demás que mostrar en la imagen vamos a encontrar uno acá tenemos varios amigos así que alguno de estos no lo debería dar justo ahí acaba de caer un medidor de profundidad me costó bastante pero bueno lo encontré nuestro próximo objeto es la brújula que nos los puede dejar el conchido gigante el copito de nieve el padre cangrejo la piraña la salamandra la mamá slime el vikingo acorazado y el vikingo no muerto así que vamos a encontrar una brújula ahí tenemos la brújula costó bastante 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 estamos en las playas porque tenemos que ver el sextante la radio del clima y la guía del bolsillo del pescador porque estos tres objetos y justo acá porque son objetos que nos los da como recompensa nuestro querido amigo el pescador al hacer misiones así que simplemente es hacer misiones hasta obtener estos tres artículos estamos de nuevo en la playa porque a mi mercader ambulante le encanta venir acá no sé por qué pero bueno estamos con él porque es el encargado de vendernos el medidor dps el cronómetro y el analizador de formas de vida todos ellos nos los vende por cinco monedas de oro cinco monedas de oro cada objeto y su disponibilidad es en la teoría por ejemplo yo ahora voy a la tienda con él y de las tres cosas no me está vendiendo ninguna pero aleatoriamente cuando va apareciendo las va vendiendo nuestro próximo objeto a encontrar es el radar que se encuentra en cofres que están en la superficie para nuestro próximo objeto vamos a tener que dirigirnos a la mazmorra ahí está ahí tenemos eso es lo que venía a buscar lo conseguí bastante rápido es el contador el contador te lo da un huesito o el huesito mágico que está ahí si increíble la cantidad de amigos ahí no llegué ni a entrar que me dieron dos así que bueno acá lo tengo y tenía uno de más así que lo tiro ahora si sigamos con el próximo el detector de metales para encontrar el detector de metales necesitamos encontrar a la ninfa y para eso necesitamos usar un analizador de formas de vida así que vamos a buscarlas en las cavernas hasta que la encontremos acá tenemos a la ninfa cuesta un montón encontrarla pero bueno habría que ver si esta nos da el coso o si no detector de metales temerario si no los dio así que volvamos a cazar por último nos queda conseguir el espejo mágico o el espejo mágico de hielo que se consiguen en los cofres dorados justamente en uno de estos o en un cofre de hielo así que una vez que tenemos todo esto vamos a ver un poquito las curiosidades del celular el celular o también llamado móvil es el segundo objeto más complejo de armar con 13 objetos distintos después como tercer objeto le sigue el escrudo de cruz ansata con 11 objetos a pesar de ser el segundo objeto más compacto del juego puede ser conseguido antes de matar al muro de carne el teléfono o móvil es una referencia a los teléfonos reales los cuales tienen múltiples funciones como brújula hora reloj cronómetro y demás la función de volver a casa puede ser un guiño al botón home que llevan los teléfonos inteligentes estas son todas las curiosidades del teléfono así que vamos con el vídeo nuestro primer trabajo es hacer el gps que se hace con un reloj de oro con un medidor de profundidad y con una brújula así que vamos a hacerlo nuestro segundo trabajo es hacer el localizador de peces que se hace con una guía de bolsillo del pescador una radio del clima y un sextante vamos a hacerlo tecnología duende necesitamos un detector de metales un cronómetro y un medidor de gps nuestro último objeto el rec 3000 necesitamos un contador un analizador de formas de vida y un radar nuestro próximo objeto es el pda que se hace con los objetos que crafteamos recién el gps el localizador de peces la tecnología duende y el rec 3000 disculpen que haya frenado el vídeo así porque sí pero quería sacarme una duda porque primero que no lo sé y segundo que lo descubrí de casualidad lo que quiero saber es que si en android se puede hacer esto que voy a hacer en este momento puedo agarrar la luna la luna o el sol obviamente o sea esperemos que la luna base dale pasa luna por favor acá está el sol fíjense o sea literal lo puedo agarrar y mover en todos lados pero bueno tenía la duda de si eso se podía hacer en android y de paso comentarles esta curiosidad que encontré por ahí sin querer y ahora sí vamos con otra curiosidad más y seguimos con el vídeo la otra curiosidad que me pareció graciosa y divertida es que con las gafas de sol el sol también se pone gafas como pueden ver tiene gafitas y les enseño rápido cómo hacerlas porque es muy sencillo simplemente viste estos lentes negros que te tiran y decís que puedo hacer con estos lentes bueno tenemos que ir a una mesa con una silla y una mesa de trabajo las tres cositas en realidad creo que es la silla y la mesa de trabajo pero bueno si no les sale pongan las tres abren acá y con dos lentes van a poder hacer las gafas de sol tuqui a esta gafas de solecha me pareció bastante divertida la curiosidad ahora sí sigamos con el vídeo que nos falta un poquito si al pda le sumamos un espejo sea de hielo o sea el común podemos hacer el móvil o el teléfono celular este lo muestra todo y ahora vamos a ver qué es lo que hace por ahora crafteamos lo cuando nos ponemos el móvil en el inventario vamos a ver qué tenemos la hora el clima cómo está la luna el poder de pesca que tenemos si se ha detectado algo cerca si hay criatura rara cerca si hay enemigos cerca si está la ninfa n de que no me acuerdo lo que significaba a qué velocidad vamos el lugar en donde estamos en el alto y el bajo bajo se dice bueno alto y bajo así que bueno esto es todo lo que tiene que ver con el celular espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos cuando nos veamos y como siempre hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.